¡Suscríbete al canal! Sentir, placer, no solo por coger Porque habrá tantas reglas, te dejas convencer Nacer, morir, no puedes decidir Tu voz, tu don, no puedes adquirir Ni tu lugar, tu nacionalidad Ya deja de quejarte, tú nunca cambiarás ¡Sí, sí, sí! Lado oscuro Todos tienen uno Lado oscuro Todos tienen uno A quien amar no puedes ignorar Ni tu dinero puedes controlar Tu cuerpo todo se va a desgastar Porque no te suicidas, porque eso es ilegal Matar, matar, ¿a quién le va a importar? O aquello que te vas a inyectar Los mil cigarros que vas a fumar A mí me vale madres y a todos los demás Tec, tex, tex... Lado oscuro Tec, tex... Todos tienen uno Tec, tex... Lado oscuro Todos tienen humo Matar, matar, ¿a quién le va a importar? Zek, zek, zek Lado oscuro Zek, zek, zek Todos tienen humo Zek, zek, zek Lado oscuro Zek, zek, zek Todos tienen humo Zek, zek Zek, zek Zek